Ahí está el Thomas, ¿quién es el otro? Tenemos a PSK Peco contra PSK Thomas Ah, el Peco, el Peco Un match que no se ve muy seguido Ahí está, me gusta ver al Peco con su pinche capitanazo a la bestia Con vaciladas, 62 putazos a la verga, ¿eh? Ay, capitanazo, capitanazo ¡Qué putiza, papá! ¡El Thomas se está descarrilando a la verga! ¿Qué le está pasando? Ah, bueno, ya no fue cero tu dedo, aunque sea, ya no fue cero tu dedo Ah, Thomas, ahí haciendo uso del combo wombo Ah, lo esperó nada Se va, ok ¡Capitanazo a la verga, papá! ¡Papazo de destino a la verga! Pero la PSK Peco ya con la ventaja Esos rodeados se han cobrado demasiadas facturas Porque, pues, como que ese PSK Thomas como que no puede ver bien No mames, Thomas, fuera mamada Ya quítate la máscara, wey, y vas a mamar, wey ¿También todavía? No sé Creo que sí, todavía la traemos ¿También todavía tiene la máscara el Thomas, producción? ¿También todavía tiene la máscara? ¿También todavía tiene la máscara el PSK Thomas? ¿Puesta? No, mames A la verga, te voy Está jugando con desventaja A la verga Está jugando con desventaja, si no, sabes que PSK Thomas ya se había ganado Fase Thomas, papacito, eh Ahí está El fueguito, ahí va, la patadita hacia el suelo Papá, negro Le rompe el tubo ¿También todavía no tiene un tubo de destino? Sí ¿Qué es lo que pasa? Ay, papá, ahora tres no ¿Locers? ¿Y yo cuándo voy a jugar, loco? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí estamos viendo el próximo Peco Se va Uy, muy buen down Ganando ese south spot Ese spike para un lado Exactamente Se me olvidó quién es ¿Quién es Peco o el capi? Ah, a la verga Capitanazo Capitanazo A la verga Peco, capitanazo haciendo ahí Lo quiere encontrar Oh, ese south spot de Capi Sabemos que pega No manches, lo mandó a volar Papá Nikon Nikon Lo marchitó con ese golpe Estamos viendo ahí el uso del Peco Pinche capitanazo Ay, que buen Que inteligente Un buen intento por parte de PSK Thomas Pero creo que Tuvo que haber hecho algo más Algo más, güey Le está entrando todo el combo Wombo Pinche planta, güey Parece de Se va, se va No mames, güey No, Peco también Se ve la chica Esa pinche planta, güey Son de las que venden en el Oxxo, güey No mames, güey Toda barata, güey Míralo Ve por él, ve por él Ahí va, ahí va, ahí va Pegando el spike ahí arriba Capitanazo anda expirado Lo quiere spikear Ahí va el upper Lo busca y lo encuentra No mames Ya lo agarraron a la verga Unos Ya, ya Un up throw yo creo que ya mata ¿No? Ya, ya Ah, le robó la vida, güey Vamos a ver si PSK Thomas puede Hacerle un back throw A Falling Net Sí, güey, sí, güey Puro veneno Yo creo que usaría puro Spice Ahorita con el veneno Ahí va el combo wombo Dos upper Nada, grab hacia enfrente Mordisco y no No lo besó, papá Ok, creo que es peligroso Sabemos que Veaña el plan Tiene muy buen kill power Cualquier cosa Un buen backer allá afuera Creo que se puede ir Creo que sí 73% papá Vamos bien 92% papá Vamos bien Vamos bien Vamos bien Combat, señores PSK Thomas Tomás, Tomás Ah Tomás La verdad es que ¿Por qué no fue por él? Tenía todas las ganas Se emocionó, papacito Fue mucho para él Ya fue 2-0 1-0 1-0 Es que PSK Thomas Hubiera salido con un nerd Un nerd Pobrecito Thomas, viejo Un nerd afuera del escenario Que hubiera traviado con su api Y se hubiera acabado la vida De PSK Peco No, pinche Thomas, viejo Se le paró, viejo Pero no le duró la dirección Tomás, estás carrelando un poquito Pobrecito Pobrecito Pero bueno Lo hizo bien, lo hizo bien ¿Qué? ¿John Link? Ay, qué asco Ay, John Link El rabo Estamos leyendo sus comentarios Chavales Ahí estamos en el chat Mande sugerencia Mande sugerencia Saludos Quejas Estamos ahí para Escucharlos ¿Quién? ¿Veas? Ah, hola Saludos al Veas ¿Quién anda ahí en el chat? ¿Quién anda ahí en el chat? Los estamos leyendo, señores Los estamos leyendo Iniciamos esta segunda partida En Small Battlefield Y Peco con su dash No entran a off-z de la px No concreta nada No concreta nada Es que Ese PSK Tomás Esta muy desesperado Con el C Sí, güey, sabe que al principio es pinche cabronazo los combos del capi, güey, al chile, güey. Es como que vas muy enfrente, güey, cuando tienes en cero, te entran todos los combos, güey, con el capi, güey. Espérate mínimo a que le subas un poco, que no te entre todo de putazo. Sí, señores, pero bueno, 104.59, señores, vamos a ver qué hace el pinche Tomás. En la partida anterior, pese a que Tomás estuvo remontando muy bien, no creo que esa sea la excepción, yo creo que aquí ya se muere. ¡Oh, Tomás! Hizo la de esconderse en el veneno y sacó el mordisco. Ah, qué inteligente aquí mi Tomasito, papá, quién lo viera. Un saludo para el pobrecito, al miserable este de pinche Milo Kim a la verga. Puro 4T a la verga, si pierde nos clausuran, ya dijo. ¿Y en qué momento se emparejó? A la verga, 2 a 2. Pues bueno, tenemos aquí esta partida muy pareja, vamos a ver quién logra sacar ventaja. Sabemos que Peco inicia muy bien las vidas porque tiene muy buenos combos, va a empezar con el daño y no le funcionó. No corre su personaje, pero tenemos upper, upper. Y Peco se queda viendo. Se queda viendo, güey. Se queda viendo nomás ahí el pobre. Se vio un poquito lento. Ahí estamos con las pinches. Con las bolas al aire. Con las pinches bolas, con las pinches. Ahí va otra a la verga. 98, 98. Están igualitos, ¿eh? Mismo porcentaje, ¿eh? Mismo porcentaje. Mismo porcentaje, ¿eh? Mismo porcentaje, ¿eh? Decimal y todo, ¿eh? Ahí está, papacito. Vamos a ver quién logra romper este porcentaje. Traen el mismo ki, papá. A la bestia, pura habilidad. Ahí está. Ya se fue. ¡Oh! Lo intentó el capitanazo, pero no, le falló. No, ese da un air sauce porque no sé por qué mata. Fue suficiente, señores. Claro que sí. Sí, es que no puede ser usted. Ahora la presión es para el Tomás, viejo. Se está alejando del pinche daño, señores. 33. Ay, pero le responde bien ahí con 121 de daño. No lo puedes mashar. Los combos no le están funcionando muy bien, ¿eh? Creo que todavía será frío, no sé. Pero los combos no están saliendo del todo bien. Ahí lo digo. Toma, vaquer. Vaquerito, papá. Fue más que suficiente. 57% fue lo que pudo sacar de ventaja. Estamos viendo al capitanazo. Le entran bien los combos. Tiene el buen porcentaje para mandarlo a volar con un combo a la verga. Ahí va el veneno. Le escupe la labia. Nada, señores. Ahí va el power. ¡Uh! Se zafó, señores. Se zafó. Era todo porque ya estaba cargado ese smash. Sí, ya estaba. Sí, ya lo iba a mandar a... Vamos a ver si PSK Thomas logra remontar. No, esa bola que no. Claro que sí. Todavía se puede. De 131 a 73. Yo confío en mi PSK Thomas a la verga, ¿eh? ¡Vamos, Tomás! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Yo creo que ese fue mal de ahí, ¿no? Ahí se ve el que fue algo. ¡No, pinche mal de ahí, Tomás! Peco 2-0. Se descarriló el tren, papá. Se descarriló el tren, desgraciadamente. Voy yo.